Helados Holanda, un año más se sumaron a la misión de generar millones de sonrisas. Vamos a verlo. Piensa por un momento en aquella sensación que experimentas cuando disfrutas un helado. Cuando disfrutamos un helado, experimentamos sentimientos de felicidad. Un helado puede ser el complemento perfecto para un momento increíble. Es por ello que una de las misiones más importantes de Helados Holanda es hacer del mundo un lugar más feliz. Y así lo hicieron al sumarse un año más a Juguetón. Con la donación de juguetes, transporte para llevar millones de sonrisas el pasado 6 de enero y además decidieron compartir este gran día con nosotros. Un equipo de voluntarios nos acompañó a disfrutar un día increíble en la Villa de las Niñas en Chalco, Estado de México. Nos llena el corazón participar en actividades como estas. Juguetón entregó miles de juguetes en la Villa de las Niñas y Helados Holanda endulzó este gran momento regalando paletas heladas a todas ellas. Justo creemos que vivieran momentos llenos de felicidad y pues qué mejor que hacerlo que con una paleta de las Holandas. En donde, por supuesto, todas las pequeñas disfrutaron juntas un día espectacular. La verdad, estaban muy contentas y los otros más de poder compartir este momento con ellas. Gracias, Helados Holanda, expertos de la felicidad, porque la felicidad es un tema serio y juntos generamos millones de sonrisas. Juguetón comparte sonrisas. Muchísimas gracias, Helados Holanda, por participar con nosotros un año más. No solo con juguetes, con transporte, también nos acompañaron a disfrutar un dulce momento a la Villa de las Niñas. Gracias.